Nuestro rechazo total a las pretensiones de la señora Liliana Torres de pretender ser candidata al Congreso de la República en la plancha de Alianza para el Progreso. A nosotros nos ha indignado sobremanera y hemos hecho conocer esta indignación al presidente de Alianza para el Progreso, el doctor Acuña Peralta, de esta situación porque no es posible que una persona que tiene antecedentes delictivos, que es parte de una organización criminal, que han saqueado los recursos de Lunaguaná, de Asia, de Cañete, de la región Lima, donde hay denuncias, por ejemplo, de la inversión, mala inversión de 12 millones de soles en el recortamiento de Río Guaura. Hay denuncias de la compra sobrevaluada de un millón de soles en Medicina en la región Lima. Las denuncias de Finver, de Asia y de Lunaguaná, que ustedes lo conocen. Existen también hechos como, por ejemplo, la compra de 120 ambulancias sobrevaluadas a mayor precio de lo que compró la bestia de Ancash en César Álvarez. Es decir, Álvarez compró a 119 mil, Álvaro lo compró a 139 y 150 y tantos mil dólares. Es decir, cómo este cúmulo de irregularidades y de un proceso legal que se ha venido obstaculando y que son parte de todo un conglomerado político, por coincidencia, nosotros no lo hemos inventado, son ellos, Fernández Estrella, Liliana Torres, Marcelo Lévano y el propio Javier Alvarado, que son parte de esta organización criminal y nosotros no podemos permitir que esto pueda continuar. Por otro lado, también ha habido denuncias, denuncias concretas respecto al intento de asesinato de Lita Romano, en Cecilia Valenzuela, en Pamela Evertes, en Canal N, en RPP, en muchos medios que jamás han sido detestidos. ¿Cómo es posible que esto pueda continuar y que el señor, el doctor Acuña Peralta, quien propuna el gran cambio que está haciendo las respuestas y que tiene simpatías en sectores importantes de la sociedad peruana, permita que esta organización criminal, porque así lo califican ni siquiera nosotros, lo califica la Contraloría General de la República, que esta organización criminal forme parte de la agenda política. Esa es la razón de nuestro rechazo, de nuestro repudio, de nuestra preocupación para que el señor, la señora Liliana Torres, no sigan haciendo política. Y la segunda parte que quería decir para luego tener alguna respuesta, es el convidatamiento del Ministerio Público. Si es que estos señores están deambulando, metiéndose en organizaciones políticas, es justamente porque existen fiscales corruptos, existen jueces que venden las sentencias al peso. Aquí hay un juez, como dije, el juez Prado Macalupú, que alargó todo lo que quiso el proceso judicial contra Alvarado hace tres años, cuando ya debería haber sido sentenciado en seis años de caso, el señor Alvarado. Pero Prado lo alargó. Ese fiscal que hace tres días no ha ido a la audiencia que se había formado. Esas ausencias no son casuales. Esas ausencias son arregladas, conversadas. Esas ausencias son... No sabemos, no podemos afirmar categóricamente, no podemos afirmar categóricamente, pero por lo bajo ya son... ¿Quién sabe si tendrán un costo con la finalidad de poder alargar? Eso hace que esta gente continúe deambulando, continúe infiltrándose en organizaciones políticas y continúe también haciendo daño a la población. Este grupo en el parte de la Comunicación de la Comunicación no solamente ha estado tratando de ingresar a la APS, sino a varios partidos políticos, inclusive unas declaraciones de un dirigente de APP ha indicado que en varias oportunidades encontró a Liliana y a Javier Alvarado para que era de ser atendido por el César Acumbo. ¿Qué tiene más información del tema? ¿Cómo así llegaron a estas personas? Claro, inicialmente han estado en el partido peruanos por el campo, por PPK. El PPK ha estado buscando y tocando puertas a esta gente. Después han ido a Keiko, a Fuerza Popular, también han sido espectorados. Han ido a inclusive, han estado en el de Verónica Mendoza, en el grupo Frente Amplio, en el APRA también. En el partido APRISTA va como número 3 una señora de apellido Casas, que fue espectorada de la región Lima por el tráfico de combustible. De la región Lima, cuando Alvarado era presidente, se han robado miles de toneladas, de galones de combustible. Miles de toneladas. Estaba metido un tal, un gordo de aspecto de rostro de porcino, creo que le dicen Vladilay, Vladilir, no sé cuánto. Vladilay, está mal. Ese sujeto con la tal Casas hacían ese tráfico de combustible. Esa señora Casas estaba de candidato en el APRA. La señorita Carolina Otazú, vinculada sentimentalmente a Javier Alvarado, candidata en el Frente Amplio, que ha sido espectorada obviamente. El señor, este, el señor, este, bueno, y ahora Lidia Torres, que han estado tocando las puertas a las políticas. Han estado buscando entrar a los partidos políticos al Congreso. Hemos dicho por dos razones muy sencillas. Primero, buscando inmunidad parlamentaria. Y luego de tener inmunidad, buscar la impunidad de todas las fechorías e indígenas penales cometidas. Porque ellos quieren utilizar el poder político que le dé el Estado a un representante de la patria para poder tapar. ¿Usted está seguro que esta gente de patria joven que se está metiendo por varios movimientos partidos políticos, lo que va a buscar en el Congreso es cuidarle las espaldas a Javier Alvarado para que en cinco años se postule? Porque él ha dicho que va a postular a la presidencia de la República. Pero, por supuesto, nosotros sabemos que se trata de una banda política, de un grupo delincuencial, de una organización criminal. Es en pequeño lo que después tejió, pues, el tal Orellana. Son unas bandas que tienen contactos a nivel judicial, a nivel policial, a nivel, este, a nivel del Ministerio Público, de la Fiscalía y a nivel político, por supuesto. Yo tengo varias querellas, como media docena, les he ganado cuatro y tengo pendiente dos. Y no tenemos ninguna, ¿sabe por qué? Porque de todo lo que afirmamos tenemos pruebas. ¿Y los documentos? De todos, documentos y pruebas y los emplazo. Los emplazo a que me digan, a que me denuncien en todo caso. A que me denuncien. Los emplazo. No tengo ningún inconveniente. Todas las denuncias que hemos hecho han sido comprobadas. Por ejemplo, está comprobado que los 12 millones de soles que se invirtieron en el supuesto reforzamiento en Río Guabra, 12 millones de soles, abandonados y tirados, eso lo comprobó un congresista y la prensa nacional, que se dio con un congresista de la Narmelgar, de la región Lima. Eso está probado. Está probado el intento y lo desbaratamos en la asamblea de la universidad hace dos años, en junio del anteaño pasado, cuando se quiso comprar 43 millones de soles en 12 helicópteros para combatir la delincuencia. ¿Qué iban a capturar? ¿De las alturas se iban a perseguir a los chorros? ¿Lo iban a capturar con anzuelos? ¿Cómo iban a hacer? ¿Qué clase de captura iban a hacer? 12 helicópteros por 43 millones de soles. Cuando la región Lima tiene una de las más elevadas tasas de nutrición infantil en el Perú, cuando tenemos la más elevada tasa de tuberculosis pulmonar en el distrito de Guabra. Sin embargo, se han despisparrado dineros en esto. 10 millones de soles para las llamadas escuelas deportivas anuales. 10 millones de soles anuales para las escuelas deportivas no había más de 700 millones. Y esto es en toda la región. Que nos tienen que explicar eso. Ahora último, ya no siendo Alvarado presidente regional, en febrero del año pasado, un grupo de subfuncionarios han sido capturados en la provincia de Cajatambo desmantelando a dos tractores de orugas. Y esta es la desmantelación. Gracias a la labor que hemos hecho. O sea, que no es como dijo algún colega despistado, me dijo, bueno, el amigo Robert Darío, me dijo que algún colega dijo que nosotros, que salimos del sarcófago o algo así, como que cuando... La patria es mentira. Hemos estado denunciando, hemos estado denunciando, y hemos denunciado en febrero del año pasado. No olvidar las obras como, por ejemplo, el caso Cancaya. Cancaya, por ejemplo, es un abandono total. Y lo último, que también tienen que saber, y es que es grave el tema del Coliseo Encerrado de Barranca. El Coliseo Encerrado de Barranca estuvo valorizado en 13 millones de soles. A la empresa Corporación de Ingeniería o algo así, le dieron 8 millones de soles de adelanto. 8.400.000 soles de adelanto. ¿Y saben qué ha hecho? Nada. 4 o 5 zanjas de 20 centímetros de profundidad, no más de 50 metros de zanja, y está abandonado. ¿Quién es esa empresa? Es parte del grupo Antalsis de Martín Belaunde. Eso explica por qué la relación directa de Martín Belaunde con Javier Alvarado y la protección de Ollanta Humala. Ollanta Humala es un presidente corrupto, sin vergüenza, parte de traidor redomado. Este miserable, cada vez que había, cada vez que había un juicio contra Alvarado, se aparecía Ollanta inaugurando un puente. Cada vez que había una audiencia de Alvarado, se aparecía Ollanta inaugurando una ambulancia, apadrinando cualquier cochinada, igual que la presidenta de la OGMA, igual que el expresidente del Poder Judicial, igual que el exfiscal de la Nación Penales Verdales. Es decir, todo ese conglomerado corrupto vinculado, vinculado a la podredumbre moral de la región Ancash, esa misma podredumbre moral se ha paseado por muchas regiones del Perú, entre ellas a la región Lima con vínculo directo con Palacio de Gobierno. ¿Su opinión de Fernando Estrella, la llegada del señor Fernando Estrella aquí a la provincia de Quintana, ¿cuál es su opinión, señor Rodríguez? Es parte del armazón mafioso que se viene dando en la perspectiva del proceso electoral. La utilización de los recursos del Estado a través de la gerencia son mejores, ellos lo saben hacer, con la finalidad de empezar una campaña. En esa perspectiva, tengo entendido que se podría dar su presencia. A sabiendas que Liliana Torres es un integrante de Patria Joven y que Patria Joven no existe, ¿cómo así ha podido aceptar el César Espino esta participación? Aunque muchos recomiendan que todavía es un proceso que va a terminar en unos próximos días, ¿quiénes van a ser candidatos a la República por la región de la provincia? El domingo, el día domingo, va a haber una reunión nacional donde también vamos a tratar no participar porque no somos de Alianzas para el Progreso, pero sí vamos a ir para dar a conocer a la opinión pública, dar a conocer la situación esta de esta anomalía con las señoras. Tengo entendido que Cuña Peralta ha hecho una alianza con diversas situaciones políticas regionales y entre ellas se ha presentado Patria Joven. Esta realización criminal no pierde ninguna oportunidad con la finalidad de poder acercarse. ¿Se puede decir que hay un financiamiento que hay dinero cantidad en esta agrupación para poder presentarse en diversos medios políticos? Yo le digo algo, se calcula, esto no podemos afirmarlo categóricamente, pero se calcula que Alvarado se habría robado más de 100 millones de soles en la región Lima y ahí lo decimos en los copeles. Ahí lo estamos diciendo, lo estamos firmando. Se calcula, no estamos afirmando que... 100 millones de soles. Más de 100 millones de soles. Más o menos más de 50 mil soles. Estos son los 10 millones de la... los 10 millones de la... de la ribera de Río Guaura. Los 13 millones que se han entregado ocho en el caso del coliseo cerrado. Estamos hablando de los millones en la compra de maquinaria en el cerro Puchuco o Acarachuco. Puchuacra de San Mateo. San Mateo. Es decir, un cerro que ya se caía el cerro y compraron 10 millones de maquinaria. Nunca se supo esa maquinaria. Los dineros por encargo, ¿verdad? Los dineros por encargo, están declarando en la fiscalía los denunciantes del... En la zona norte, ¿no? Señor Rote, ¿qué piensa usted del consejero de Cayetis, Vladimir Rojas, que ha sido mano derecha del señor presidente regional Alvarado? Rojas y Nostrosa, su alcalde provincial, ¿cómo se llama? Ale Basán. Ale Basán, Fernández de Estrella, la señora Liliana Torres, son caimanes del mismo pozo. Son gente de la misma madriguera, son parte de la misma pandilla, policía. Habló el hecho de que había el personaje que trabajaron con el señor de Miguel que sirvía el ayuno de los partidos y que este señor estaba dejando el día. Bueno, lo que pasa es que él estuvo implicado en el robo porque fue robo llave en mano de todos los equipos de comunicación de la región y más justo bajo su responsabilidad. Es un robo donde no forzaron la puerta, no forzaron escritorios, no rompieron ventanas, nada. Entraron con llave en mano y ese es un robo extraño donde nadie denunció. Tuvieron que venir el nuevo gobierno de Chuy para que se salte a la luz este robo y por eso es que se le implicó directamente al señor Vladimir Rojas y Nostrosa. Se nombró una comisión investigadora que lo presidía el... ¿cómo se llama este señor? Que habla mucho y no hace nada, Miguel Ángel Mufarecha. ¿No? ¿Y cuál es la conclusión de Mufarecha? Su padrino. ¿Cuál es la conclusión de Mufarecha? Que no pasó nada. No sabemos con el Consejo Regional. Es un trabajo mediocre, ¿no? El Consejo Regional pretendió ser utilizado como un instrumento de coacción para la repartija de poder al interior del gobierno regional. Pero en concreto no hay ningún resultado concreto. Miren ustedes, los temas fundamentales de la seguridad ciudadana. Han visto las capturas que han hecho acá del Cholo Machi, creo, o Wilson, en Pativil, que ahora ha encontrado una pandilla que tenía aterrorizado al norte chico. Un año no pasó nada. ¿Dónde quedó el plan cuadrante? ¿Dónde está el plan cuadrante del gobierno regional? En absoluto ninguno. Ese plan más bien parece que es un plan farsante. Así debió llamarse, no plan cuadrante. Segundo, el otro problema, la generación de empleo, la educación. Por los suelos hay una repartija de poder nada más. La medicina. Nos ha llegado una información que la medicina que están repartiendo en la región es una medicina uno que pasaba de tiempo y que es china, nos dicen que estamos investigando. son todavía algunos elementos. Si bien es cierto, no hay una prueba concreta para poder lanzar una denuncia o una acusación al actual gobierno, pero tampoco hay nada brillante, nada notable. ¿Quién financia el colectivo? Veo ustedes, miren, nos he venido a pie, perdón, en nuestro propio carro. Nosotros nos autofinanciamos, es falso, y quiero aclarar acá, completamente falso que Marcial Palomino nos financia. Estaríamos con carro en puerta, pues, y con... ¿Lo puede jurar, señor Roger? Bueno, yo no creo en Dios, pero sí lo puedo, puedo, yo soy católico, pero no cristiano. ¿No recibió ningún apoyo entonces de Marcial? Soy cristiano, pero no católico, creo en Cristo, pero no en Dios. ¿No recibió ningún apoyo hasta el momento del señor Marcial? No, 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 de ninguna manera. Nosotros estamos con nuestro propio peculio y ni siquiera. ¿Quiere apoyar a Marcial a la lucha anticorrupción también lo aceptaría o no? Perdón. Si usted le quiere apoyar a los mismos, no hemos tenido mayor contacto con él. Políticamente hablando, yo lo voy a decir, ¿qué es un candidato al Congreso? En cuanto a candidato, mi corazón... ¿Qué partido a usted le estaría apoyando? Mi corazón está con Verónica Mendoza, aunque mi razón me dice que por ahí no va la cosa. Pero en todo caso, hablando de los ex-autoridades, ¿qué opinión le merece la candidatura al señor Marcial Polomino ahora que viene para el Congreso que quiere postular? Nosotros también lo emplazamos aprovechando acá públicamente a Palomino para que también se pronuncie por este hecho porque él va a ir juntos y de la mano con ella y decir que logra ser candidato. En todo caso, el emplazamiento es público. En su momento, a Palomino también nosotros hemos hecho llegar, nos hemos puesto el punto para la ciudad. ¿Pero usted trabajó al señor Marcial Polomino como cuando era autoridad? Ha sido una gestión nada notable. Entre los precandidatos al Congreso por Lima Provincia, ¿para usted cuáles son? ¿Trasparetes o que apegue a su pensamiento? ¿Perdón? Entre los precandidatos al Congreso de la República, ¿para usted cuál es que simpatiza más? ¿Con quién se identifica usted? Entre los candidatos de Guacho y Cañuza. No, como yo le decía, mi corazón está con Verónica. Todavía no sabemos los candidatos de Lima Provincia, ¿no? Ahora, yo soy poco dado a involucrarme en estos temas que tienen que ver con los establos parlamentarios. ¿No lo han visitado a usted para ser candidato al Congreso de la República? Algunas, hace algunos meses. ¿Quién es el partido? Por ahí hubieron algunos, pero ya no viene el caso, yo soy un poco refractario de ese tipo de cosas. ¿Cómo se ve usted el primer lugar en ejecución presupuestaria del gobierno regional de Guacho? ¿Se refleja en la realidad? No se trata, Alvarado también hizo mucho barullo con eso. El problema no es ser el primer lugar gastando, sino cuál es la calidad del gasto. ¿Cómo se refleja? Yo le pregunto a los cañetanos, ¿cuánto le ha cambiado la vida a los cañetanos el gobierno regional siendo primer lugar en gasto? En este primer año de gobierno. Pero hay que recordar que el Congreso cuestionó lo que Javier Alvarado hacía y ahora él lo está haciendo. O sea, por eso, la calidad del gasto, ¿en qué se invierte? ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo es posible que haya colegios que no tengan agua? Una cárcel tiene mejores baños que muchos colegios primarios y secundarios. Hay colegios en condiciones paupérrimas, aparte de la salud. Estoy hablando de los problemas sociales. ¿Qué opinan usted que el Hospital Resola, el actual director, ha hecho las construcciones, el ecosistema de drogo en un lugar, infraestructura que está declarada en el estado de la empresa provincia? Sí, eso es lo que nos hemos enterado. Queremos recibir documentación. A nosotros nos preocupa que haya... Miren, eso significa... O sea, hay desesperación, preocupación para ejecutar la obra. Porque nosotros sabemos que la ejecución de la obra son las grandes coemisiones. Es decir, si no hay obra, no hay comisión. No hay la suya. Y por lo tanto, hay que hacerlo a como dé lugar. A nosotros nos preocupa que haya ese tipo de apresuramiento si no exista una, digamos, un plan coherente de desarrollo de la región. Nos preocupa. En los detalles los vamos a recabar información. Así como ustedes están denunciando el tema de Liliana Torres, del ingeniero Nelson Chuy, también, si tienen pruebas contundentes de algunos candidatos que postulan al Congreso, lo van a denunciar. con la mayor transparencia del caso. No lo tengo usted la menor duda. Nosotros lo estamos respaldando como colectivo, como colectivo a ninguna persona y a ningún partido. Como colectivo. Individualmente, cada uno, como ya le dije, un poco mis simpatías, personales, pero eso no involucra al conjunto del colectivo, ni como colectivo nos vamos a pronunciar por un partido político. ¿Qué opina de que el gerente de desarrollo social del gobierno regional actual también está como candidato? Castillo Polo. Sí, sería complicado. Y oficiado por... Ah, bueno, pues esperemos que no utilice la infraestructura del gobierno regional para su candidatura y que postule con la suya, como dice una campaña de jurado de elecciones. Muchos de los pobladores de Cañete quieren cerrar fila para que un representante en el Congreso se haga cañetano. Ojalá. Ojalá. ¿Saben por qué? Lo que nos falta es la representación equilibrada de nuestros pueblos. La vez pasada ¿qué ganó Guacho? Y es una autocrítica que ganó teniendo dos del norte, digamos, de la región Lima. Dos de Fuerza Popular y dos de acá. No ha habido mayor trascendencia. Yo creo que debe haber una representación equilibrada de las provincias más importantes, en este caso Cañete, que necesita tanto. Nosotros, como ya lo hemos dicho y acá lo reitero nuevamente, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra del pueblo de Cañete. Al contrario, nos preocupa tanto como el desarrollo de nuestro pueblo. Y lo respetamos tanto y queremos tanto a un pueblo que durante año y medio, casi dos años, me confió y dictó clases aquí en una buena cuando estábamos empezando. En ese sentido no hay ninguna ni más versión porque se quiere distorsionar de que somos anticañetanos. ¡Falso! Ojalá haya un buen representante de Cañete en el Congreso de la República para que exija la participación adecuada del presupuesto del Estado en las necesidades. Pero sí es cierto. Pero sí es cierto.